Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo noticias frescas de WIC. Este juego que tanto nos gustó en el canal, para los que son nuevos y no lo conozcan, les dejaré el link en la descripción de la lista de reproducción de este juego de terror. Es muy bueno, se los recomiendo si no lo conocen. Me lo pasé completamente en el canal, saqué el final alternativo, el final bueno, el final malo. Incluso hice un vídeo sobre la historia narrada de WIC y demás. Es uno de los juegos de terror que más me han gustado este año. Y los desarrolladores han sacado nuevo contenido muy interesante de WIC. Por ahora solo está este tráiler, pero han anunciado que las próximas semanas sacarán la actualización para el juego. Y por supuesto se las traeré aquí al canal, intentaré pasármelo de nuevo y ver todas las novedades que hay. Que parece que no son pocas, parece una actualización bastante grande. Vamos a ver el tráiler para ir desgranando un poco las novedades que veamos. Empezamos. Mucho ojo. Tenemos una cámara y una linterna. Es un nuevo personaje, ¿vale? Nos observa. Las pisadas. Eso me recuerda al niño enorme, ¿no? Vale, según los desarrolladores va a haber un nuevo personaje y la historia va a ser paralela a la de WIC. Pero jugaremos como alguien distinto al que conocimos en la primera versión. Ey, ¿vieron cómo la vela tenía un poco de brillo verde? Los que ya sepan de WIC sabrán a lo que me refiero. Mucho ojo, mucho ojo. Lillian. ¿Qué cambiado estás, tío? Están súper cambiados, ¿ve? Ahora son como... Más terroríficos todavía. Timmy Tom. WIC. No Way Out se llamará este DLC. Sin salida, no hay salida, ¿no? Esta es la madre. Disponible en mayo de 2016. Muy interesante. Es un nuevo DLC. Y creo, creo, tíos, que hay dos posibilidades, ¿vale? El nuevo personaje, me pregunto quién será. Pero dicen que se desarrolla paralelo al primer juego de WIC. O sea, al juego original. Por lo que creo que pueden ser dos opciones. Puede que sea un policía, un detective privado que esté buscando al niño o a la niña desaparecido. Y también puede ser que sea un periodista. Porque lleva una cámara. Y quizás sepa del tema. O a lo mejor puede ser incluso un compañero de la escuela que haya oído de lo que iban a hacer los chicos. Y que quiera comprobarlo por sí mismo y quiera grabarlo. O a lo mejor uno de los amigos del grupo. Puede ser bastante gente. Todavía no tenemos claro quién puede ser. Y quiero echar un vistazo de nuevo a los personajes. A Lilian, Caleb, Tim, Tom. Fíjense, este tío. ¿Qué coño le pasa? O sea, es mucho más terrorífico de lo que eran antes. Y esto es algo muy, muy bueno. Porque yo mientras jugaba, realmente lo pensé. Pensé que al juego le faltaba algo más de horror en el sentido estético. Eran niños. Y a mí los niños, pues dice uno, pues no, son muy terroríficos. No, los que llevaban máscaras daban un poco más de mal rollo. Están muertos y nos persiguen en el bosque. No es ningún spoiler, creo. Se sabe. A ver, son niños que están como fantasmas en un bosque. Pues resulta que estaban muertos, que desaparecieron hace muchos años ahí. Y siguen vagando por el bosque buscando nuevas víctimas. Muy, muy interesante este tráiler del nuevo DLC The Week. Lo traeré al canal en cuanto salga. Dicen que sale en apenas unas semanas. No sé si unos días, unas semanas. Quería traérselos al canal, no podía esperar más. Y quiero que me pongan en los comentarios qué les parece este nuevo DLC The Week. Si quieren que los traiga al canal. Si están deseosos de verlo igual que yo. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.